Grupo Cero, Televisión ¿Estamos transmitiendo? Sí ¿Tienes mi tiempo? ¿Tienes mi tiempo? Elena Trujillo Luque pone saludar ¿Qué? Elena Trujillo Luque ¿Qué dice? Saludar ¿Saludar? Sí, está diciendo que ¿A quién? Ah, que saludemos nosotros Sí Buenos días Susana Lorente Gómez dice buenos días Susana Lorente ¿Qué haces la meta? ¿Cuánto hace no te veo, eh? ¿Estás en Estados Unidos todavía? Es que es difícil volver a Estados Unidos en el negro porque no es la verdad Porque él fue el fan más feliz en Cuba Y sin embargo, escribió poeta de Nueva York, no escribió poeta de Cuba Él la pasó mejor en Cuba Claro 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 Claro, pero es que lo que pasa a la máquina estadounidense No Lo sorprendió No sorprendió la máquina estadounidense ¿En Estados Unidos qué hay? No sé No sé cuántas horas de diferencia hay ¿Cómo? Dinero Pobreza Elena, buenos días, os saludo y felicito por traernos esta alegría ¿Qué? Elena, saluda y agradece por traernos esta alegría ¿Qué será que pintes? Alegría ¿Qué hora es en Estados Unidos? Jaime Agustín Rossi, hola, hola, un abrazo desde Chile ¿Cómo? Un abrazo desde Chile, manda Jaime Agustín Rossi Hola, Jaime Otra vez en casa, pintando ¿Cuánto hacía que no pintaba? Ya me olvidé Ya me olvidé Dice Susana que son seis horas menos ¿Cómo? Seis horas menos ¿En Estados Unidos? Sí Son las cuatro de la mañana Ocho, siete, seis, las seis de la mañana Mi enamorada está durmiendo Sí Y Susana dice Qué difícil es hacer el amor con seis horas de diferencia, ¿no? Sí Pura masturbación Susana, Lorente ¿Y seis horas de diferencia? Susana dice que Que los kilómetros no importan No se encuentran nunca Tú dices que Como el sol y la luna, ¿no? Francisco Carrasco dice Luz divina ¿Qué dice? Luz divina O lux divina ¿Qué dice? Luz divina ¿Qué dice? La vida es fácil Para el que la puede vivir Susana dice que está en Madrid Susana dice que está en Madrid ¿Qué? Susana está en Madrid Ah, Susanita ¿Y cómo no te veo? Ah, sí Te vi el otro día Lo que pasa Que debo estar queriendo decir otra cosa ¿Qué? 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 ¿No te veo ir değil? ¿Qué te veo hay? ¿De veo ahí? ¿Felante? ¿Qué te veo es? ¿Te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué? ¿Qué veo? Buen día Virginia Valdominos dice Buenos días, saludos desde el curso sobre la interpretación de los sueños en Alcalá de Henares Muy bien, pueden hacer preguntas preguntas inteligentes y freudianas A ver, que yo voy a tomar un examen Marisa Duque dice me encanta Marisa Rodesto Duque Virginia dice Hoy estudiamos el olvido de los sueños y pregunta, ¿podemos hacer preguntas? Todas las que quieran Gracias Lizar, saludos tempraneros, Miguel Oscar y compañía Viva la creatividad Abrazos y besos para todos ustedes ¿Cuánto hacía que no pintaba, Dios mío? Me estuvieron haciendo películas Haciendo de silviente De cuatro locas Estamos haciendo una serie que se llama Rubia de Madrid A los argentinos les sonará El tango de la cala El postrón, la idea que cantaba Gardel Que se llamaba Rubia de Millón Pero como nosotros vivimos en Madrid Tenemos la Rubia de Madrid Francisco Carrasco dice Cuando es la mejor hora para amar ¿Cuándo? Cuando hay 16 horas de distancia ¿Cuándo? Ah, es cada hora Claro, te estabas amando Ah, ok Pobrecito, pero recién se levanta eso Es que es muy temprano Muy temprano Primera pregunta de Virginia ¿Por qué olvidamos los sueños? ¿Cómo? ¿Por qué olvidamos los sueños? ¿Siempre soñamos? Son dos preguntas Soñamos todos los días Todos los días Y según los neurofisiólogos Porque si digo los psicoanalistas No van a creer Que soñamos cada 20 minutos más o menos Sí, soñamos Lo que pasa es que recordar los sueños es Querer saber qué pasa con el inconsciente Y de eso nadie quiere hablar Porque en el inconsciente todo lo que pasa es sexual ¿No? Y encima sexual infantil ¿Se acuerdan cuando hacían porquerías? ¿Quién quiere acordarse de eso? Francisco Carrasco ¿Sueña lo que pinta o pinta lo que sueña? ¿Cómo? ¿Sueña lo que pinta o pinta lo que sueña? No, yo solo sueño con mujeres Desgraciadamente para mí es un tramo infantil que tengo Mi madre, mi hermana mayor, mi hermana menor Desastre Un desastre Aunque me gustaría soñar lo que pinto, eh, la verdad Tiene razón el chico este, eh Ah, por ahí no es un chico, por ahí es un profesor Tiene razón, eh Cuando me estás La barba perfuma Si tú te vas Me envuelve la bruma Todo es dolor Cuando tú no estás Ay, ay, ay Lleva mi esperanza Marisa Duque Un hermoso sueño Es el velo con esa creatividad y energía ¿Cómo? Un hermoso sueño Es el verlo con esa creatividad y energía El sueño de vivir intensamente Ay, sí, sí No puedo amar, no puedo amar Qué energía tengo yo Ay, sí Sí 77 años, ¿no? No, no puedo amar, eh No No A los 80 años me prometieron una entrevista por Rave ¿Cómo es la gente, no? Yo le pido la entrevista de los 50 años Y el tipo me dice Siempre cumplo 80 años y yo le hago una entrevista Como poeta, no, no, como anciano lo digo Hijo de puta, ¿eh? ¿Cómo son los periodistas de madre? Francisco Carrasco dice La desnudez es lo más bonito que nos ofrece la vida Pregunta ¿Usted habla de la desnudez del cuerpo o de la desnudez del alma? Explíqueme bien, ¿de qué habla? Eso le voy a contestar Me gusta, me gusta A ver, dame un pañuelito ¿De qué haces ahí? Así No, porque desnudarse del cuerpo pasa ¿No? Wyoming se se me desnudó Dos, tres veces en televisión Pero nunca desnudó su alma Nunca, jamás Jamás Como yo soy multidifragante Yo he hablado cosas, ¿no? A medida que me desnudo del cuerpo Voy diciendo verdades No hay quien me aguante El otro día mi enamorada salió corriendo de la cama No te aguanto más, hijo Me va Ignacio Giza Les comparto que trabajo la interpretación de los sueños con psicodrama Los resultados de la interpretación son enormes ¿Qué? ¿Cómo? Ignacio Que trabaja la interpretación de los sueños con psicodrama Y que los resultados de la interpretación son enormes Claro Virginia Sí Pregunta dos Hoy he soñado, por ejemplo Y voy recordando lo que he soñado a lo largo del día ¿Cómo? Hoy he soñado Sí Por ejemplo Y voy recordando lo que he soñado a lo largo del día Y a lo mejor a los tres días pasa algo que me recuerda el sueño ¿Por qué sucede eso? ¿A quién le sucedió eso? ¿A quién le sucedió eso? ¿A quién le sucedió eso? ¿A quién le sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Qué edad tenía? ¿Qué sexo tenía? Estaba con una pareja y estaba sola Vivía con la mamá y vivía con el papá Y después le puede decir por qué recordó al otro día el sueño que no había recordado antes Además tendría que decir en qué momento, qué fue lo que vio Porque por ahí hacía unos días que no veía a una amiga y cuando la vieron recordar el sueño ¿Qué vio? ¿Qué vio que le hizo recordar el sueño? ¿Ve qué? Son todos desayunos tontos La gente va a las grandes cosas El incesto La castración Pero no, la cosa es Si con eso son las pequeñas cosas Tuve una taca de toco ¿Con quién estaba? No le tiene que preguntar esto con tiene virus O parásitos ¿Con quién estaba? Otra pregunta Dice que lo recordó, le pasó a Noemi Dice ¿Por qué recuerdas un sueño aunque haya pasado mucho tiempo? Pregunta Virginia La tercera pregunta Porque el sueño traumático todavía no está psicoanalizado Entonces se va a repetir toda la vida Yo hasta los 18 años, desde los 5 años, soñé el mismo sueño Hasta que comencé mi psicoanálisis a los 18 años Y lo conté y me lo interpretaron y ya está Era mi papá Yo soñé con una rueda gigante Que me perseguía y me quería aplastar Eso era mi papá O sea, no soñé más Jaime Agustín Rossi 77 Solo soña con mujeres Seguro tiempo atrás ellas soñaban con usted No, no, eso sigue soñando No, 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 no te confundas No te confundas El otro día fui a un médico Me dice, claro Me imagino cuando usted hacía el amor Es casi de una cachetada Era un hombre de 50 años Que ya no hacía el amor No, el amor es fácil hacer Te deja llevar Con mujer La mujer lo hacen todo Los hombres solo saben hacer una cosa En cambio la mujer se va a hacer todo Bueno, conozco a un hombre que se suicidó Porque no tenía elección Era alguien que no creía en las mujeres Era alguien que creía que para gozar la mujer No hiciste un penerecto ¡Qué boludo! ¡Vamos a ver! Bueno, sé que hay muchos que piensan eso No quise insultar a la gran mayoría de los hombres La mujer es una Hay una película donde dice Vivían tres mujeres con un hombre Y la esposa del hombre le dice a la chica Chica, quiero estar a sola con mi marido Y me botan a sola Y dice, ¿sabes por qué quise estar a sola? Para que me dijeras esas frases Esto es una porquería, señores Esto no se cura ni con penicilina Bueno Francisco Carrasco Si sueño con el maestro ¿Qué representa? ¿Cómo? Si sueño con el maestro ¿Qué representa? ¿Qué cosa sueña? Sueña que me da una patada en el culo Quiere decir que está harto de mí No Sueña que estamos paseando juntos Quiere decir que le gustan mis enseñanzas Según lo que sueña No es soñar con quien es ¿Qué sueño con quien? Amelia dice El sueño tiene que ver con el soñante ¿El sueño? Tiene que ver con el soñante Viva La física Eso lo descubrió la física Antes del psicoanálisis Se dieron cuenta Que no eran sustancias maléficas O benéficas Que invadían al sujeto Sino que el sueño partía del propio sujeto Fue la física eso Lo descubrimiento físico Permitieron pensar eso A eso estoy diciendo No, fue el sueño porque Empezó a pensar No solo que eran las cosas del soñante Sino que tenían un sentido Que una vez interpretado Se concatenaba a la vida normal del sujeto No sé si me entendés El sueño de la rueda gigante Que me aplastaba Una vez interpretado Se concatena mi vida ¿No? La rivalidad con mi padre ¿No? Los celos porque mi madre lo amaba a él ¿Y cómo me da cuenta? A mí me decía Te quiero, niño Pero se iba a acostar con él ¿A usted no le pasó nunca? Que su mamá se iba a acostar con su papá Un niño no ha querido Porque los niños queridos Saben que papá y mamá se acuestan Esto lo aprendí en el bar en realidad No, no, en la universidad Francisco Carrasco dice Sueño paseando y dibujándome Muy bien Y póngalo pinta Píntalo, vengo ¿No? Pinta Cierre Carrasco Póngalo pinta A mí nadie me tiene en cuenta Aquí hay un médico Y digo Claro, no sabe que yo Soy pintor hace muchos años Que pinto mucho ¿Entendés? Me aconsejó Por una dolencia en el pie que tengo Que pintara con la mano y tierra ¿Entendés? Que yo no quiero No, yo pensé Yo no quiero ser otro pintor Quiero seguir siendo el que soy ¿No? Es cuando Llegué a España Yo fui a Cataluña Yo los quiero a los catalanes ¿Ya? Pero cuando llegué Hablaban en catalán Yo los entendía Pero no pronuncié nunca Una palabra en catalán Yo me vine a vivir a Madrid En condiciones lamentables En Madrid estaba solo Ahí en Cataluña Tenía amigos Y hasta amigos con dinero Que querían que fuera supervisor Del grupo de psicoanalistas Del hospital central Pero claro El idioma me va a estar Yo digo Me van a estropear la poesía Decía pensado yo Si me pongo a hablar catalán Estropeo en catalán Aunque estoy de acuerdo Que los catalanes En catalán ¿No? Claro Porque además No tienen por qué gustarme las cosas Con la cual estoy de acuerdo La gente se confunde ahí Claro Total La gente cree Que le tiene que ir a usted Lo que te hago Y puede estar en desacuerdo Con todo el mundo Pero estar en desacuerdo Con todo el mundo Es una de las formas Del suicidio Chupate esa mandarina Catalina Amelia pregunta ¿El realismo psíquico Forma parte de la realidad De cada sujeto? El realismo es raro ¿Qué pregunta es esa? Una que hace Amelia Amelia Tú también tienes realismo psíquico Perdón Francisco Carrasco pregunta ¿Qué ha hecho usted en la vida por amor? ¿Y qué nunca repetiría por amor? La segunda parte no lo entiendo Yo todo lo hice por amor ¿No? Porque el poeta Además ama cosas grandes Cuando pide pan Uno pide pan para él O para su hijo Pide pan para Doscientos millones Trescientos millones De personas Que se mueren de hambre Por pan Por falta de pan El poeta ama siempre Cosas grandes Por amor Pero un amor grande A mí todavía Me siguen recordando Las novias de mi juventud Cuando me ven por televisión Tomar un vaso de agua Dicen Mirá que elegancia Para tomar un vaso de agua Y después hay alguna Que como no saben Si estoy muerto o vivo El día de los enamorados Tiran flores en el cementerio Por la duda Que muerto ¿Me entendés? Y como a mí me gusta Eso que tienen flores en el cementerio No le digo que estoy vivo Porque es lindo Cualquier muerto Recibe una flor De una mala Saber lo que me agradece En los muertos Porque yo voy a ser Un muerto viviente Después de morir Voy a vivir Pero muerto Ya lo escribí En la novela Porque realmente Los vivos vivos Viven mal No viven bien No piensan No tienen psiquismo Hay algunos que son Del Real Madrid ¿Me entendés? Hay gente terrible Hay gente terrible Mara Bellini Me encanta Amenaza pintando Gracias Mara Bellini Pobre Mara Que está querida Vos sabés que siempre pienso en ti Va Siempre no Pero muchas veces Hasta me gustaría encontrarme Porque vos No me ha dejado por ahora Porque estoy vivo Y no puedo viajar A ningún lado Adoro mi fobia A los aviones Adoro A ver si me entiendes Adoro mi Porque así no viajo más Viste Yo viajaba Tres, cuatro, cinco veces Por ahí en un avión ¿No? Y tenía suerte Porque por ejemplo Varias veces Se estrellaron aviones El día anterior Que yo viajaba Entonces yo viajaba tranquilo Dije No es una cosa Que pueda pasar Todos los días Esto ¿Entendiste? En cambio En cambio el amor Puede pasar todos los días Y no solo el amor También el sexo brutal Y despiadado ¿No? Qué linda esa parte Del sexo Que hice No hay amor Que no hay amor Que pueda con esa piel desatada Claro Son dos cosas distintas El amor Que un hombre puede Engañar a su mujer No hay cuerpo Engañar al hombre Pero no es que la ha dejado de amar Es un error Es una equivocación Yo siempre perdoné la infidelidad Yo siempre entendí Desde muy joven Que la infidelidad Era una cosa Y el amor era otra cosa El amor no tiene nada que ver con el sexo El sexo tiene Es rápido Está impresionante No se puede detener En cambio el amor Tiene una paz El amor Es una meseta Y el sexo en la turbulencia del mar Los días de tormenta ¿No? Y no se puede hacer una Olvidarse No Y hay gente Que Rechaza el sexo Porque no lo puede del todo Pero lo interesante del sexo Es que nunca se puede del todo Nunca La reina Isabel la Católica Premiaba Con un barco A quien le viniera a contar Un orgasmo A simultáneo Donde la mujer y el hombre Tenían orgasmo simultáneamente Así que no es que no se consigue todo ¿No? El sexo El que consigue cosas Es el amor Se tienen hijos Por amor No por sexo El sexo no reproduce Es el amor el que reproduce Bueno no sé si me van a entender Soy un poco complicado Esotérico Marivado Francisco Carrasco pregunta ¿Amar es amarse a sí mismo? No ¿Quién dijo eso? Francisco Carrasco ¿Cómo? Francisco Carrasco pregunta No Carrasco Amarse a sí mismo es narcisismo Aunque La religión cristiana Que es bastante interesante Dice Amar al prójimo como a ti mismo Es decir Que un poco de narcisismo es correcto Porque si no te amás nada No podés amar al prójimo Pero amarse a sí mismo todavía no es el amor Es el amor narcisista Que se le llama Amelia dice Preciosa definición del amor y el sexo La que hiciste antes Ah, viste, claro Y sí Y otra cosa dice Amelia En China hay 52 dialectos Y permiten que se hablen todos Y el mandarín ¿En dónde? En China En China, claro Y el mandarín es el idioma que tienen en común Aquí no toleran ninguna diferencia Bueno, pero comparar España con China Es un error Primero China es más grande Tiene mucho más habitante Y tiene más sabiduría Los españoles provenimos de los unos De los... De los bárbaros ¿Cómo? De los bárbaros De los bárbaros, sí, claro En Canarias hay un cartel Cuando entras a Canarias Y le dices Fuera bárbaros de España A los españoles No, necesito un colores Colores vivos ¡Vivos! ¡Vivos! Todo esto que tenemos que hacer un colores muerto Bueno, está Rojo, blanco El otro día Investigando sobre la vida de Jacques Prévert ¿Y el otro día? Investigando sobre la vida de Jacques Prévert Me enteré que, claro A principios de los años 20 Los extranjeros llegaban a Francia Y Francia les dejaba vivir ahí sin papeles Y dice que se ha cortado muchísimo la cultura Porque ahora, aunque seas un súper gran artista Si no tienes los papeles en regla Si no hay alguien que esté interesado para que te quedes Te vuelves ¿No? Que han cerrado todas las carreteras En la época peronista Y no quiero hablar bien de Perón Perón, hacia mañana O sea, tranquila, da un pedazo de tierra Claro, ¿ves? Claro Argentina es un país donde pueden caber todos los chinos Y había 20 millones de habitantes 18 millones de habitantes Ahora creo que hay 30 Entonces Perón Incentivaba No, no diría extranjeros Porque les daba un lugar Para trabajar Blanco, ¿no? Sí, pero muy poquito Y ahora a ver si encuentro otro en el lado. Claro, hay muy pocos gestos de hermandad, ¿no? ¿Cómo? Hay muy pocos gestos de hermandad. ¡Claro, no! Lo de la nacionalidad es terrible. Acá en España, un genio extranjero vale menos que un boludo español, ¿eh? Sí. Es terrible. Emilia dice que venimos de los bodos. De los bodos, mire, claro. ¡Uy, mamma mía! Y Francisco dice... ¿Cómo varía el amor y el sexo desde joven hasta mayor? Una vez le hicieron la pregunta esa a Rafal Alberto, cuando tenía 90 años, una periodista. Y él la miró a los ojos, como se debe en esos casos, ¿no? Yo no sé cómo mirar los ojos porque no sé dónde están. La persona le preguntó, ¿Usted habla del movimiento? Y la chica se puso su arroja, ¿no? Sí, no hay diferencia. No hay diferencia. El sexo equipara todas las funciones. Un hombre rico, impotente, envidia a un hombre pobre, potente. Le gustaría ser pobre para ver si la pobreza le da por cosas que es un error. Porque hay impotente ahí entre los pobres y entre los ricos y entre los gobernantes. Acá en España se ve bien. Total. Hay muchos hombres impotentes. Bueno, impotente o homosexual es tímido. ¿No? No quiero la homosexualidad porque es la homosexualidad y a la mujer le tengo miedo. Entonces me hago impotente. Ay, Dios mío. Marisa Duque. ¿Y qué ocurre con la pasión, si se tuvo? Si fue arrebatada y no hay forma de volver a encontrarla. Veníme a ver a Amigo Dios. ¿Sabes cómo tengo que encontrar cualquier tipo de pasión? Porque tengo un poema de los 20 años que dice Puedo encontrarle a cualquier tontería el destino de una pasión. Claro, la pasión no se pierde. Porque además hay una inteligencia, ¿no? Por ejemplo, mira, Maradona es muy inteligente. Ella no puede jugar al fútbol. Sin embargo, ¿no? No envidia a los jugadores que van bien. Cuando le hacen una... Cuando criticaba a Messi, tenía razón Maradona. Messi era un chupón, todo lo quería hacer él. En cambio, ahora Messi es mucho más grande que hace cuatro o cinco amperios. Mucho más grande. Porque ahora tiene en cuenta él a todo el equipo. Le da gole a Azor, le da gole a Azor, le da gole a Azor. Maradona le hace esa crítica. A pesar de que él ya no lo podía hacer, no lo envidiaba. Lo criticaba para que mejorara. Blanco no hay blanco. Blanco no he encontrado. Y sin blanco no se puede pintar. Claro, que era un profesor, ¿no? ¿Qué? Era un profesor, un maestro para él. Para Messi, sí, claro. No. 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 A mí también me gusta ser profesor de la gente inteligente. Aunque tuve contacto con cien mil analfabetos. Pero la verdad, me gusta ser maestro de la gente culta. Porque no te pregunta de dónde sacaste eso. Dicen, ah, eso lo leyó. Eso usted leyó de esa manera Freud. Se dan cuenta de que vos le diste diferente. Cambia la gente, pero de dónde sacaste eso. Esto lo tiene arreglo, eh. Vamos a ver. Si de esa manera se declara, hacemos la diferencia. Yo cuando trabajaba de psicoanalista le decía a los compañeros, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta de lo que le pasa al paciente y se lo dicen. ¿Qué tan locos le dicen? ¿No? Yo me doy cuenta el primer día de lo que le pasa al paciente. Pero he tardado tres o cuatro años en acercarlo a esa verdad. Gracias. Amelie dice, el cuadro es precioso. Y dice, la mayor parte de los suicidios masculinos tienen relación con la impotencia. Tal vez por lo que dijo antes acerca de que ellos solo saben hacer una cosa. Claro. Bueno. Una cosa con el pene. Si no, no la hacen. Garma, que era un psicoanalista ortodoxo, un psicoanalista de la Internación Psicoanalítica ya lo decía, el sexo no es el tronco del árbol. El sexo no es el tronco del árbol, la rama, las flores, la soga, la caída de soga, el otoño, la primavera. Es la de la Internacional. Lo que pasa es que nadie escucha lo que quiere, ¿viste? No sé lo que quise decir, pero... Que todo es al revés, ¿no? En realidad, tenía cabello grande y escucha lo que le hace bien. Francisco Carrasco pregunta, ¿dónde está el origen de la inteligencia y de la imbecilidad? ¿En el otro? ¿De la inteligencia y de qué? Y de la imbecilidad. En el otro. Imbécil puede ser... Porque tu mamá y tu mamá querían que fueras imbécil, pero inteligente. Si no hay otro que soporte tu inteligencia, no eres inteligente. Por eso que la gente es tan inteligente en la unión. No, no lo digo para fanfarronear. En negro es lo que no hay. ¿No? No, es puro... Es que hace mucho menos pintar, pero... Es que no hay negro. Sin negro y sin blanco, es muy difícil pintar. ¡Rúbale a la chica, rubale a la chica! Acá es negro, mire lo que hay. Ya te dije, no usaras eso. Qué buenos personajes en el cuadro. Hay larrón y azul oscuro, pero negro no... Hay muchos españoles, ¿no? ¿Qué? En el cuadro hay muchos españoles. ¿Qué? Y hay un americano ahí arriba. ¿Dónde? Ah, viste el alemán acaba de llegar. ¿Qué? Acabo de ver al alemán. ¿Qué cosa? No, nada, que hago un delirio nacionalista. Decime, decime. Que veo muchos personajes de amarillo y rojo. Qué buena. Mira. El español le ha venido a menos. Qué buena. Claro, hay muchos personajes negros en los cuadros de Menaza. Nunca los había visto así tan... Quiero pedir perdón a la santa concurrencia, pero me muero de hambre. Voy a ver qué... ¿Qué es eso? Negro de bebé. Sí, pero es óleo. ¿Quieres un poco... Perdón, no, no... Aquí hay un poco de... Para beber. No es. ¿Cómo? Aquí hay un poco de acuarios. ¿Acuarios? ¿Dónde está? Aquí. No sé si estará todavía en frío. Ese era un cuento que contaban de Fidel Castro. Que vino un cojo que tenía mucha hambre y... Y el Castro le da una botella. Dice, tómate la, tómate la botella. Se toma una botella de agua. Tengo un poco de hambre todavía. Se toma otra botella de agua. Y en la segunda botella de agua le dice, pero es hambre, no, no, no quiero nada. No, 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 no Volando, en el alma del cielo, yo no tengo consuelo. Tienes que una bolsa. Tienes que una bolsa de pinturas. Es difícil pintar después de lo pintaré. No te sale mal, ¿eh? ¡Negro! ¿Por qué es? No, viste la bolsa, viste. Yo estuve internado en el hospital. Dicen que teniendo sexo, internado en el hospital. Inolidable. Un día estaba haciendo amor con una chica y me empecé a faltar la respiración. Y la chica pensó que era culpable. Dicen que no, no te preocupes, esto es un juego. Vino un enfermero y me debería dar valios. Dicen que no, no, llamen al médico. Y vino al médico y era un juego. Me salvó la vida. Que no me dejé dar valios. Porque si me daban valios para angustia, me mataban. Tenergía, energía no tengo tanta. Pero claro, no estudié medicina mucho. No. Y además trabajé. Lo más difícil es trabajar en medicina. Pediatría y obstetricia. Bien. Está bien. Lo fijo esto. Le he vestido un brazo con un poco de amarillo. Con la cara ahí un poco rojo. Gracias Virginia ¿Qué le dice Virginia? Ofrecía que tenía negro ella Ya encontramos el negro Y Francisco Carrasco dice ¿Cuándo nos regalará el maestro una nueva exposición suya? Mirá, la estoy preparando Se llama Caras y Caritas La exposición no se llama Caras y Caritas Ignacio Bizar dice Hablamos de la pasión de la interacción en todas tus artes Yo a los jóvenes les enseño Que si tienen alguna pasión Eso alcanza para emprender cualquier dificultad Ahora estoy preparando un disco Que te voy a mandar Tenés que hacerme el favor de mandarme en tu dirección De postar A Cruz González Estoy haciendo un disco Un DVD De un concierto de tango Que yo en mi puta vida había cantado ¿No? Y decidí a los setenta y pico de años Que quería dar un recital de tango Porque me acordé de un amigo mío Mayor que yo Que se llama Abrazo Boró Que el tipo era cantante de tangos Y a mí la gente me decía Que no tenía oído Que no sabía Pero él Cada vez que estábamos en una fiesta juntos Me decía Vení, vamos a cantar Y me hacía cantar con él Que eso es el mañanaje a él ¿No? Y ese recital de tangos Que se manda La dirección postal Porque si no No se lo puedo mandar Porque no es lo mismo El DVD Que la concierta María Y yo le mando el DVD Son dos conciertos En el mismo salón Y acompañado Por el gran maestro Al piano Manuel Valencia Francisco Carrasco Dice Qué bueno Gracias por ese regalo infinito Este regalo infinito De colores Y de sentimientos Irrefrenables Ignacio Aguiza Pregunta ¿Qué hay de esa pasión? ¿Qué hay? De esa pasión Será la pasión De la interacción En todas tus artes Bueno La pasión Proviene Cuando me preguntan ¿Por qué hay tantas mujeres A su alrededor? Yo siempre contesto No son mujeres Son soldados Pero en verdad Es una respuesta rápida Una respuesta más seria Es Que las mujeres Son las que me otorgan La pasión que yo tengo Si redujera a la mitad Las mujeres que me rodean Tendría la mitad de energía Por eso que cuando era más joven Y trabajaba Y ganaba mucho dinero No me importaba Cuánto costaba la mujer Me decían Pero esa mujer es muy cara Te sale 50.000 libras por mes Y yo decía Pero sonríe Y yo estoy diciendo Sí, sí Y sonríe todo el día Y bueno Para que una mujer sonriera Yo era capaz de dar la vida Y después las chicas Ahora la vejé Me lo han devuelto Me devuelven la energía ¿No? Fíjate Llamamos por ejemplo Que se fue enamorando Por sacarme los cuadros Ella es la que realiza Pintando en casa Pero está colada Porque está Chiflada, sí Me piensa que yo soy los cuadros Ella está enamorada De pintura realmente Pero piensa que yo Tengo algo que ver Con los cuadros Entonces No puedo hacer Está genial Es un buen ejemplo Del realismo psíquico ¿Qué? Es un buen ejemplo Del realismo psíquico Sí A ver qué tiene esto No puedo más No puedo más Me voy, me voy, me voy Me voy Amelia dice Ven a sacar Cantatangos como ninguno De una manera tan especial Que hace que nos enamoremos Del tango ¿Quién dice? ¿Quién dice? Amelia Que hace que nos enamoremos Del tango Ella dice Que Canta por el cantor No canto muy bien Pero tengo una voz Poderosa ¿No? Y como sé recitar Muy bien Entonces queda bien Cantando Tan Y después tengo Un porte Tangero De las conchas Muy bien Muchas gracias Menaza Muchas gracias Quizás tenemos que parar Un poco la El sol me da Que no veo Hasta otra Nos vemos Gracias a todos La pasión sin sexo Para el próximo día Francisco Gracias El sábado En mi cara del sábado Tengo un recital El sábado recito Y el viernes Cantamos todos En un En un concurso De canto El viernes El viernes El viernes Virginia Valomino Cruz González Y yo Y que para arriba El viernes El viernes a las 7 Hora española Que vamos a transmitir Y el sábado Un recital mío Solo Yo Solamente Yo Yo me empecé A querer El año que viene ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Yo me empecé A querer El año que viene Que yo voy a tener Un amor Narcisista Dentro de un año Vale A los 80 años Si no te querés Un poco Te matan Bueno Me sigo confiando En las mujeres Madres protectoras Tetas albidas Piernas Duras Nalgas Terribles Pero usted dijo Que la vejez Era la mejor edad ¿No? Que la vida Que estaba viviendo Para mí La vejez Bueno Yo soy un degenerado Típico ¿No? Para mí La vida Que fui viviendo Siempre era la mejor Cuando tenía 15 años Decía Qué linda Que la vida De los 15 años A los 20 A los 30 Y ahora digo Qué linda Es la vida A los 77 Mostré ese cuadro Para que vean Que pinto El milagro De los peces Se llama Ese es el milagro De los peces Que los peces Y esa es la mujer águila Bueno El próximo día Hacemos una pasada A los cuadros Hasta luego Quedó bien el cuadro Muy bien Bienvenanza Gracias Quedó bien Muy bien Quedó Bueno Ahora entonces Y listame Gracias Bien Bien Bien